Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día, y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham murió también el rico y lo enterraron, estaba este en el lugar de castigo en medio de tormentos cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él entonces gritó, padre Abraham ten vida de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas pero Abraham le contestó, hijo recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos además entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá, ni hacia acá el rico insistió, te ruego entonces padre Abraham que mandes a Lázaro a mi casa pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen pero el rico replicó, no padre Abraham si un muerto va a decírselo, entonces si se arrepentirán Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas no harán caso ni a un que resucite un muerto palabra del señor en días pasados hablábamos si al cielo, si al cielo quieres ir hay muchas cosas que hacer en aquel entonces decíamos que hacer condiciones para ir al cielo en este evangelio voy a empezar por el final que es más importante que el inicio y entonces se entiende el inicio pero antes de empezar hoy en día se escriben muchos libros y algunos libros por ahí dicen el hombre que murió y luego resucitó o el hombre que se murió y vivió unos ratos de la otra vida y luego volvió a esta vida todos queremos como saber qué pasó o qué pasa allá arriba pero todos esos libros qué son modas alguien que quiere vender y que inventa qué pasó en ese instante lo que sí hemos oído es de personas que estaban a punto de morir pero no se murieron estaban a punto de morir y vieron pues toda la vida les pasaba y por tanto el esfuerzo que hicieron en ese instante por pedirle perdón a Dios eso sí hemos oído y eso puede ser verdad pero qué es la otra vida verdad que no es importante sin embargo hay dos tres personas que sí fueron a la otra vida y volvieron y conocemos la vida de ellos y sin embargo dos de esas vidas no nos cuentan qué pasó allá arriba y una de ellas sí es el caso de este evangelio resulta que existen dos que se llamaron Lázaro este Lázaro de aquí y el otro Lázaro que Jesucristo resucitó y el Lázaro que Jesucristo resucitó resulta que nunca nos cuenta el evangelio qué fue lo que pasó en aquellos cuatro días que estuvo muerto en la tumba no nos cuenta nada el evangelio hubiera sido bien interesante por qué será que el evangelio no nos cuenta qué hizo Lázaro durante esos cuatro días el alma de Lázaro puede ser que el evangelio no nos cuente porque no tiene nada de importancia saber qué pasa allá arriba porque es más importante lo que pasa aquí abajo podría ser pero resulta que este otro Lázaro sí sabemos qué pasó y también del rico Epulón y el evangelio nos cuenta todo lo que pasó con los dos después de muertos por tanto podemos decir qué hay que hacer para que la vida después de la vida sea verdaderamente vida pues el evangelio nos dice cómo hacer y la primera cosa que nos dice el evangelio es que la otra vida no son apariencias en la otra vida no se puede andar con apariencias ahí se llega y hay que dar cuentas no podemos ahí llegar diciendo lo que quisimos hacer no podemos tampoco decir me esforcé por ahí solamente se presume de lo que se hizo primer punto para llegar al cielo no se puede andar de presumido hay que vivir la vida real como se tiene que vivir como es y dice además el evangelio que allá se vive un tormento o se vive un premio en la otra vida se recibe la paga por lo que se hizo aquí si allá se nos paga por lo que hicimos aquí conviene hacer cosas para el cielo cada vez que nosotros vivimos cada una de las cosas que hacemos por qué las hacemos por ejemplo si nosotros estamos estudiando y solo estudiamos para sacar buenas notas y que después de las buenas notas nos aplaudan fíjense ustedes que tontería nos esforzamos no se cuantas horas estudiamos para que un día al final del año nos digan oh que bien y nos aplaudan el aplauso dura esto y se acabo el aplauso cuanto duro el aplauso si tu eres el primer lugar cuanto mas dura y ya se acabo no dura ni medio minuto y nos esforzamos todo el año para nada mas que un día se oiga me aplaudieron un esfuerzo tan grande o un premio tan pequeño sin embargo cuando tu te esfuerzas y dices cada vez que haces las cosas lo voy a hacer porque a Dios lo amo lo voy a hacer porque Dios se merece de mi lo mejor lo voy a hacer porque papá Dios es el mas grande de los papás y yo nada mas a el amo y no quiero hacerlo por otra razón pero al final de la vida te va a decir papá Dios mira toda la eternidad te regalo nada mas porque supiste todos los días cuando hacía las cosas hacerlas por amor a mi un aplauso que dura toda la eternidad por decirlo de una manera y te esforzarte solo un ratito de tu vida en el cielo no se vive mas que de lo que se hizo en esta tierra después dice no hay piedad cuando se esta allá osea ya cuando estas allá y estas en el tormento no puedes decir ten piedad en la otra vida no hay piedad como que papá Dios en la otra vida no tiene piedad es papá o no es papá es papá si pero los papás si son verdaderos papás no son tontos y papá Dios no es un papá tontón ni bonachón papá te apapacha en la tierra y te permite que durante el momento que estas en la tierra puedas aprovecharte aprovecharte de la piedad que el te ofrece tu mientras estas en la vida puedes decirle a papá Dios me perdonas y papá Dios te dice claro que si pero cuando ya estas en la otra vida y ya te toco tu suerte la que tu buscaste porque cuando ya te llego la otra vida no es tiempo para la piedad es tiempo para la justicia y ahí tu vives lo que tu decidiste vivir pero estamos en el tiempo de la piedad cuando podemos decirle al Señor me perdonas después dice el evangelio que en esta vida se reciben bienes y males y por los males depende como uno los acepte se pueden recibir en la otra vida bienes y por los bienes depende como uno los viva se pueden recibir males todo depende como se viva esta vida es el tiempo que Dios nos ofrece para salvarnos y entonces hay que sacarle al tiempo que tenemos para salvarnos hay que sacarle fruto le estaba preguntando ayer a un cieguito que como le hacía para estar tan alegre alegre entusiasta trabajador es impresionante tanto que a veces parece da la impresión que ve porque se pone a barrer y no se cansa y alguien le preguntó oye tu porque no te cansas y él dice desde que tuve el accidente y perdí la vista me di cuenta que la vida es un regalo y hay que aprovecharlo la vida es un regalo y hay que aprovecharlo nosotros tenemos que sacarle toda la carne a la vida y sacarle todo el jugo para entonces cuando lleguemos arriba lo que nos dice el evangelio nos está mandando uno que se fue para la otra vida tanto que queremos nosotros saber que pasa allá arriba después también el evangelio nos dice que no hay conexión entre infierno y cielo hay una ruptura total porque uno es amor y otro lugar de odio entre tierra y cielo si hay conexión pero entre cielo y tierra no hay conexión de allá para acá no se habla de aquí para allá si no hay conexión de infierno para acá pero de aquí para el infierno si por eso de aquí para allá nos podemos ir o para el cielo o para el infierno pero el que se fue para el infierno no vuelve para la tierra ni tampoco habla con los de arriba ni el que está en el cielo habla con los de abajo ni habla con los de acá aunque hay muchos que dicen que les hablan sus seres queridos les habla su conciencia porque tienen una deuda con Dios y finalmente nos dice el evangelio hay que escuchar a los profetas no hay que andar buscando que Dios nos hable ni tampoco nos hablen los muertos y nos digan que pasó allá arriba hay que escuchar a los profetas es decir hay que escuchar al papa hay que escuchar a los obispos hay que escuchar a los sacerdotes que nos hablen en comunión con el papa que nos dicen lo que hay que hacer hay que escuchar lo que nos dice la sagrada escritura y zúmbale ahí les va con la pedrada si no sentían pedradas ahí les va una la biblia nos dicen los leyeron en la primera escritura y lo leyó apenas empezó dice maldito el hombre que confía en el hombre eso no es para mí quien sabe examínate porque a lo mejor tú eres uno y yo todos podemos serlo que estamos poniendo nuestra confianza en el hombre o estamos poniendo nuestra confianza en las cosas del hombre quien puso su confianza como si fuera lo único en la casa y Dios le mandó el aviso te vas a quedar sin casa y a lo mejor todavía no lanza su mirada y su corazón para poner su confianza en Dios después de que perdió su confianza que tenía puesta en los hombres todo esto quiere decir que andamos poniendo nuestra confianza en las cosas de esta vida pero bendito el hombre que pone su confianza en el Señor caminos del cielo entonces no andemos buscando ni libros donde nos hablen que pasa en la vida después de la vida ni tampoco que va a pasar con nosotros ya sabemos que va a pasar hay que aprovecharnos porque Lázaro si fue a la otra vida y nos cuenta que pasó el rico pulón también nos cuenta que pasó aunque el otro Lázaro el que Jesús resucitó no nos cuente que pasó pero aquí está como ir al cielo amén no nos cuente 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 ¿qué helps se uben